El encuentro de la CISO en Ceuta trae consigo todo un programa de actividades complementarias para introducir a los ceutíes en el mundo de la música de cara al gran concierto que ofrecerán el próximo viernes. Esta tarde ha tenido lugar la primera conferencia Ludo Musicología, introducción al estudio formal de la música de videojuegos. Es la primera de las actividades programadas, con entrada libre hasta completar aforo. Pero, ¿qué es la Ludo Musicología? Es una rama de la musicología, que es el estudio científico de la música, del hecho musical, que se dedica específicamente a la interacción de música y juego, aunque más concretamente a los videojuegos. En general, la aplicación más extendida es el estudio de la música en los videojuegos. Está demostrado que la música influye en los sentimientos y es capaz de despertar todo tipo de emociones. En el caso de los videojuegos ocurre lo mismo. La importancia de este elemento es tal que a través de la música se transmiten sensaciones más allá de las imágenes en pantalla. Es interactivo, como nos hace involucrarnos de una manera mucho más visceral, más íntima, que son inherentes y que solo vamos a ver esas funciones de la música en este medio en concreto. Pero todo en su justa medida, ya que hay bandas sonoras que crean una atmósfera de inmersión total, mientras que otras transcienden por encima de la función principal. Por ello es necesario encontrar el equilibrio. Suele intentar darse entre una música que evoque, que emocione, por supuesto, porque es algo inherente a la música, a la composición musical, pero también que tenga algún tipo de elemento interactivo que el jugador se pueda ver, digamos, reflejado en esa música, que sienta que la experiencia musical es única para él, como confeccionada a su medida y no una experiencia más general como podemos encontrar en otros medios. Yo creo que ahí es donde está la clave. La música en los videojuegos es tan importante como el diseño artístico o la historia en sí, un elemento capaz de transmitir infinidad de sentimientos que acompañan durante los mejores momentos de la aventura y conocer sus claves ha sido novedoso en Ceuta. Gracias. Gracias. Gracias.